La Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024 ofrece diversión y variedad de conciertos, pero además brinda a las y los artesanos hidalguenses la oportunidad de vender sus productos dentro del pabellón artesanal, mismo que estará presente hasta el 30 de octubre, cuando concluya la feria que late con orgullo. Uno de esos artesanos es José Cirilo Vargas Olays, quien se ha dedicado por más de cuatro décadas a tejer con lana y ofrecer sus prendas en diferentes espacios feriales de Tulancingo y Pachuca. Desde el pasado 27 de septiembre, José colocó su telar de pedal para mostrar a quienes visitan el pabellón artesanal la técnica de tejido con la cual elabora los productos que muestra con orgullo alrededor del espacio que le fue asignado. Me gusta mucho utilizar el telar de pedal o telar colonial, como también se le conoce. Es muy entretenido, manifestó. Indicó que tras tantos años de trabajo ya es fácil confeccionar las prendas, pero de inicio es complicado y hasta podría ser difícil para quienes tratan de hacer la producción sin conocer el procedimiento. Originario de Cazochitlán, José llegó a Tulancingo junto a su familia desde que era un niño, por lo que nos entretenía anhelando la fibra y fueron mis padres quienes me enseñaron la técnica porque sobre todo la familia de mi papá era la que trabajaba la lana, así que de principio nos obligaban a aprender. Yo desde los 5 años, pero ya cuando aprendí a hilar me enseñaron a tejer. A José le preocupa que se pierda esta tradición la realización de las prendas de lana, que forman parte de los productos artesanales que le han dado identidad a Tulancingo e Hidalgo, ya que actualmente los jóvenes ya no quieren aprender a tejer, por lo que menos personas se están dedicando a ello. El jorongo es una de las prendas que más piden los clientes junto a las cotorinas, pero también se venden muchos los suéteres, bufandas, gorros y guantes y con ello asegura que continuará con este oficio con el que ha salido adelante su familia. José cuenta con un taller familiar en la segunda cerrada Cuauhtémoc número 103 en la colonia Guapalcalco en Tulancingo de Bravo Hidalgo, en donde la gente también puede adquirir sus productos. Asimismo, está disponible el número 775-756-2226 para atención vía WhatsApp. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día